Nosotros estamos haciendo una apuesta muy fuerte por el departamento. En el departamento hay dos hospitales, pero en concreto por el Hospital Provincial de Castellón. En este plan de infraestructuras, de dignificación de infraestructuras, que está llevando hacia adelante la Consellería de Sanidad para esta legislatura, el Hospital Provincial de Castellón es quizá el hospital que más aportación va a recibir en estos cuatro años, que son 19 y pico millones de euros. Y además queremos que sea referencia, referencia en salud mental, pero referencia en oncología. Yo creo que para muestra, Obras son amores, y vemos cómo va a marchas forzadas la finalización de esa obra, que estuvo tanto tiempo parada en las anteriores legislaturas del Partido Popular. En primavera ya la veremos concluida. Y además, pues toda la inversión en esas tecnologías dedicadas al diagnóstico y también al tratamiento oncológico, que como muy bien ha dicho el gerente, vamos a implantar nuevos tratamientos en el Hospital Provincial que ahora.